El servicio de transporte urbano de COIN ampliará su recorrido los sábados hasta llegar al mercado agroalimentario, en La Trocha. La línea de autobús ofrecerá esta parada desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 y media, con una frecuencia de cada hora, desde la Plaza de la Villa. Y mañana sábado, a lo largo de la mañana, el mercado agroalimentario también acogerá un taller de huerto urbano, en el que los participantes podrán plantar tomates, huevos de toro o pimientos, entre otros, para llevárselos a sus propias casas. Durante los próximos días, Canal COIN Televisión emitirá una programación especial de la romería. Mañana sábado, a las 9 y media de la noche, podrán ver el recorrido desde la Alameda hasta la Ermita, seguido de la reposición del programa, así que pasen 20 años, dedicado a esta festividad y un especial de la romería del 97. El domingo, a las 12 del mediodía, podrán ver la misa de la noche anterior, en el Llano de las Marías, y el recorrido de la Virgen. A las 4 de la tarde se repondrá la salida hasta la Ermita, y a las 9 y media de la noche, se emitirá un reportaje de la actividad en las casetas y la ermita, y la reposición de la misa. Ya el lunes, a las 4, podrán ver de nuevo el reportaje por las casetas, y a las 9 y media, los premios de las carretas y la llegada a la Iglesia.